Oye, C.G. Loco, Justin, ah Dale estudio pa'l case Siempre a la 22 con el de 30 Porque hay muchos falsos cosas en disfraces Caminando entre el bien y el mal Porque no estoy pa' que nada me atrase Dale estudio pa'l case Pa' que nada me atrase Yo sigo dale estudio pa'l case Siempre a la 22 con el de 30 Porque hay muchos falsos cosas en disfraces Caminando entre el bien y el mal Porque no estoy pa' que nada me atrase Dale estudio pa'l case Pa' que nada me atrase Yo sigo dale estudio pa'l case La música es unión, medio de superación Que a todos nos llega sin importar la condición Veo el botón, de moda en modo on Que muchos utilizan para darse el papelón Me puse pa' esto, yo lo voy a conseguir Cambié de ubicación de Barcelona a Cádiz Siempre lo he dado todo por la gente de allí Y ahora que me voy, nadie se acuerda de mí Cuando suba volverán a llamar Recordando quien estuvo de verdad Ha pasado el tiempo y ni un WhatsApp Pero si todo sube ya no seré real Dale estudio pa'l case Pa' que nada me atrase No digan que yo me he olvidado Es muy fácil hablar de lo que no sabes Dale estudio pa'l case Pa' que nada me atrase Cuando todo va bien quiero estar a tu lado La envidia trae muerte pero pa' morir se nace Dale estudio pa'l case Siempre a la 22 con el de 30 porque hay muchos falsos cosas en disfraces Caminando entre el bien y el mal Caminando entre el bien y el mal Porque no estoy pa' que nada me atrase Yeah, yeah Dale estudio pa'l case Pa' que nada me atrase Yo sigo, dale estudio pa'l case Siempre a la 22 con el de 30 porque hay muchos falsos cosas en disfraces Caminando entre el bien y el mal Porque no estoy pa' que nada me atrase Yeah, yeah Dale estudio pa'l case Pa' que nada me atrase Yo sigo, dale estudio pa'l case Dale estudio pa'l case Voy volao' con los ojos arrebatao' Tengo gente que me tiran pero nunca me han llegao' Mala mía si no me han dao' Eh Dale estudio pa'l case Con lo mío siempre fino Porque con la arrogancia y gente feca no camino Mi familia es leal y eso es lo que construimos Y que se nos va a dar papi ese es el destino Caminando entre lo bueno y lo malo Viajando con el humo quinarlo la vida nos da palo Pero gracias al de arriba papi no le bajamo' Aquí no le bajamo' Y sé que tardo temprano loco se me va a dar Cuando la mesa esté llena no vengas a llamar Porque cuando no tenía no daba ni señal Y ahora que estamos bien arriba no lo quieren mamar Dale estudio pa'l case Pa' que nada me atrase Dale estudio pa'l case Pa' que nada me atrase No sé si loco La Y La Y La Y Jota Records Con Pamita Conexión Barcelona Jerez de la Frontera Vamos a parar el mundo Para el mundo Para el mundo No te olvides de mi Jajaja Dale estudio pa'l case ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Quitanos bromas! ¡Quitanos bromas! ¡Quitanos bromas! Cogeme Quico Cogeme tu ¡Gracias!